Ya comienza el pique. Quedate a disfrutar junto a nosotros una hora a pura pesca deportiva. Con la conducción de Román Estallo y Analia Villar. La colaboración de Marcelo Valdés, Hernán Echarri y Román Raposo. Producción general Martín Lupe. Desde ahora y hasta las 19, vuelve la buena onda de pescar entre amigos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, hoy en una nueva casa, una nueva emisora. Bueno, para la gente que nos está escuchando por nuestra página y los videos que compartimos de ahí de Facebook. Bueno, ya están acostumbrados, nada más que cambiamos el horario. Desde las 6 de la tarde hasta las 7 vamos una hora a cambiar de emisora. Y para la gente que nos está escuchando, amiga de la radio, bueno, gracias por habernos abierto el espacio en la 690. Así que bueno, gracias por todo, ¿eh? Muy contentos de poder estar acá en esta radio. Que en su momento, en esta radio, nosotros cuando era canal de televisión por Telecentro, K24, emitíamos el antiguo programa El Pique. Bueno, las vueltas de la vida hacen que nosotros volvamos a hacer el programa. Y las vueltas de la vida hacen que estemos en la misma firma otra vez, que nos abre las puertas, K24. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Román. Buenas tardes a todos los oyentes acá en la nueva casa, con mucha perspectiva. Así que, que sea rock and roll. Exacto. Bueno, vamos, hoy tenemos un montón de información, como siempre, como estamos acostumbrados. Saludamos a Víctor Benítez, también a María Sofía Galván. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, ya hay gente que se va prendiendo. Mario Sanfilippo, también un amigo del automovilismo. Bueno, toda la gente que ya se empieza a sumar a nuestra emisión del día de hoy. Una hora, vamos a empezar una hora por todo febrero. Y después, bueno, vamos a ver si podemos hacer una tirita en marzo, algo más interesante, a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Marcelito, ¿cómo va? ¿Cómo estuvo la pesca? Porque esta semana estuvo muy bueno el clima, y cuando el clima está bueno, empiezan a aparecer las informaciones que la pesca se activa muy bien en todos lados. Sí, mirá, muy linda pesca se estuvo dando en el Puente del Destino, ahí en el partido de Lezama. Muchas carpas de buen tamaño y bagres. Bagres y moncholos, porque tenés los bagres laguneros y los moncholos, de buen tamaño. Eso es como para un lugar que está muy lindo, tiene una pequeña proveeduría, te cobra un plus por pasar ahí adentro. Y tenés unos 6, 7 kilómetros de costa, para ir hasta el fondo tranquilamente. Para el pejarray es muy buen lugar en invierno. Muy bien, después, bueno, para la gente que quiere hacer algunos kilómetros más, se está pescando muy bien, ahí en, teníamos el volumen de la televisión que estábamos mirando, ahí lo bajamos. Hay un pesquero que se llama 25 de Mayo. Sí, para el lado de La Plata. Sí, pasando un poquito, en Magdalena. Sí. En Magdalena. Búsquenlo en Facebook, que ahí tienen toda la información, como Pesquero 25 de Mayo, en Facebook. Háganme caso, para nuestros oyentes, para la gente que nos está escuchando. Pesquero 25 de Mayo. Es un lugar que tiene una costa, que es un sueño, tiene un quincho, parrilla, todo techado, si te querés quedar a la noche. Están cobrando 300 pesos la entrada por pescador. Bueno, ahí hay que prestarle muchísima atención a la marea, se pesca con marea alta, y está saliendo una variada de piel muy, pero muy, muy interesante. Bagre de mar, tirando con anchoa. Se está pescando con lombriz, bagre amarillo, bagre moncholo, bagre blanco. Y se está pescando, ¿viste el bagre blanco? Ese que tiene los ojos rojos. Sí. Bueno, ese bagre de agua limpia. Bueno, y es un muy buen lugar para pescar pejerrey de fondo, tirando lejos, en invierno. Y lo bueno es que no está lejos. No, 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 son ciento y pico de kilómetros. Pesquero 25 de mayo está rindiendo muy, muy bien. Marcelito, ¿qué otra información tenemos? Bueno, tenemos acá, vamos a ir por la zona, La Plata. Club Río de la Plata y lo que viene a ser el club municipalizado que están enfrentados. Tienen un cajón en el medio. Están saliendo muy lindas lisas. Y es un lugar cercano. Eso es lo que tiene de bueno. Se sigue manteniendo ese lugar. El cajón de Punta Lara. Sí, en el cajón de Punta Lara se sigue dando. Hace dos o tres semanas que están con las lisas. Y lo bueno es que también salen muy buenas carpas en ese lugar. Pegadito contra el paredón. Sí, contra el paredón. ¿Qué recomendás para pescar, para encarnar, para la carpa en ese lugar? Bueno, una masa dulce. Maíz saborizado. Ahí tienen, si pueden comprar ahí en Quilme, la masa de la ribera. Sí. También funciona muy bien. Igual ellos en la proveeduría te ven la masa que usan ahí. La que va. En el Club Río de la Plata. Sí, sí. En el Club Río de la Plata. Sí, sí. Bueno, Punta Lara en general es un lindo pesquero. Porque tiene todo ese murallón tipo costanera para el lado de la torre de la columna 88. Lo que viene a ser la reserva ecológica. Exactamente. Nosotros hemos ido muchas veces a pescar ahí, a buscar pejerrey. Ahí se da el pejerrey de fondo. Ahora cuando empiece, ahora está en una etapa de piel. O sea, lo que viene a ser la pesca variada. Mucho de piel. Y carpas. Mucho de piel y también salen algunas bogas en esa zona. Donde se busca el pejerrey por el tipo de fondo. Bueno, después también tenemos la información de nuestros amigos de la laguna de Caquel Huincul. Para el que le gusta la pesca con artificiales. Es una laguna que nunca falla. Se pesca muy bien con artificiales. Esa laguna. La Caquel Huincul está en Maipú. Ahí entre General Guido y Maipú. En la Ruta 2. Camino a Mar del Plata. 400 kilómetros por menos. No, porque 400 hay entrada de Mar del Plata. Debe de ser unos 320 desde Buenos Aires. Es decir, 320 kilómetros es una laguna excelente. Es una laguna que tiene mucha vegetación. Y siempre explico lo mismo. Que al tener vegetación no permite que el agua se enturbie porque el fondo no se remueve. Tiene mucho junco. Una vegetación que se llama el oíza. O el adia. Una cosa así. O sea, que la verdad eso protege el fondo. No hace que se revuelva el agua. Es muy transparente. El artificial trabaja muy en superficie. Y la tarucha sale desde entre la vegetación a atacar. Es un espectáculo. ¿La ves? Es un espectáculo. La laguna cuenta con distintos islotes hechos de tambor con madera arriba. Con bastante seguridad. Que están anclados en distintos sectores de la laguna. Donde lanchas del lugar del pesquero te llevan y te dejan ahí. Tenés alquilar de lancha. Alquilar de botes. Alquilar de kayak. Tenés un muelle. Está muy lindo para ir con la familia. Podés entrar a pescar a la mañana. Saliste, haces un asado. Y a la tarde entras de vuelta. Podés llevar tu embarcación. Permiten motor explosión. Es una muy buena laguna. Cakel Winkool. Busquen land. Pregunten. Que está... La verdad que es muy buena laguna. Sí, sí. Está en muy buen momento. Tararira no vas a sacarla de 4 kilos. Pero hay mucha cantidad y en portes medianos. Vamos a hacer una tandita y enseguida volvemos. Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel. Plomadas con destrabe de mar, río variada, long y long casting. Líneas de bike clip de variada, mar, carpa, dorado y tarariras. Teléfono 1169 00 3721. Face Pablo Nahuel. Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel. Pesca deportiva DC de Néstor de Casali. Armado y reparación de cañas, armado artesanal de líneas, aparejos y todo tipo de equipos para concurso. Venta al público de caña, anzuelo, plomada, de la mejor calidad y marcas. Teléfono 4301 2350. Face DC Pesca D. Dirección Rocha 1714 Cava. E-mail DCPesca arroba gmail punto com. Acordate, los mejores equipos para concursos los conseguís en Pesca Deportiva DC de Néstor de Casali. DG armado de cañas. Las mejores reparaciones en todo tipo de cañas. Empuñaduras en corcho natural, usa materiales importados, pinturas laqueados, resinados y empatillados. Y lo mejor, hace fantasías en corcho de hilados. Comunicate con Damián al 11 38 11 28 96. Face Damián Jiménez. Acordate, DG armado de cañas. Bueno, nuestro operador hoy, Sebastián, que nos está musicalizando. Bárbaro, gracias Seba por la operación. Estamos para comunicarte, si querés, al 4642 5533 o 4642 5315. Nosotros acostumbramos a hacer sorteos, pero bueno, dado a la circunstancia que recién cambiamos de radio, nuestra compañera Analia, que le mandamos un beso y una pronta mejor, tuvo unas líneas de fiebre hoy que no pudo venir, pero es la que se encarga de hacer los sorteos, ya la van a ir conociendo para los que no nos conocen de la radio y de los que sintonizan Facebook de la radio. Para la próxima semana vamos a tener viajes de pesca, líneas plomadas, vamos a tener bollas de nuestros auspiciantes que siempre tan generosamente nos brindan para que le podamos hacer una atención a todos ustedes. Seguimos pescando, seguimos por la zona de La Plata, vamos a terminar con todo ese informe, lo detallamos por Marcelo Valdés a ver cómo pescamos en la parte de La Plata. Sí, vamos a estar en lo que viene a ser el río Santiago, de noche carpas, patí, bogas chicas, bagres, algún doradillo, lo que viene a ser la orina paulino, ahí también se están dando muy lindos los doradillos y algún dorado de buen tamaño. Carpas medianas, bogas, mucha cantidad de bogas, mucho descarnador, piel, variedad de piel, lo que vienen a ser los bagres amarillos y los monchoros, se está dando muy bien. Los malecones, es lo que está ahora en auge. Sí, recomendamos ahí que se comuniquen con pesca a los mellizos, dumbo, mellizos dumbo, pesca embarcado. Ellos, esta semana, hicieron una pesca excelente. Mucha boga y mucha carpa. Y cuando se dedican al dorado, también. Así que las tres especies están muy firmes. Estuvo complicado la semana esta que pasó con lo que viene a ser la subida y la bajada de agua y que está correntoso, se le complica un poco. Bueno, sigamos. Lo que viene a ser la pajarera de Quilmes, a los que están acostumbrados a pescar con calla, un lugar ideal, mucha cantidad de bogas y carpas. Bueno, ¿algo más tenés de esa zona? No, ahí ya termina lo que viene a ser, zona sur. Bueno, nosotros vamos un poquito acá para zona norte. Tigre, si tenés ganas de ir al Tigre, en la parte del reloj, haciendo lances largos hacia la zona de enfrente, ¿qué pasa? Frente al reloj de Tigre hay un muelle que se llama Alex. Si vos querés, es un muelle que se divide en dos partes, en dos alas. Y está dividido al medio por una parrilla. Entran 10 personas, 5 de un lado, 5 del otro, parrilla en el medio. La señora Ana te cruza, te viene a buscar desde el río Luján hasta la bajada de la escalera del reloj y te cruza a su muelle. Y te cobra 350 pesos por pescador y te deja pescando el tiempo que vos quieras en su muelle. Y a la hora que vos te querés volver, salís del muelle, le decís que te cruce, te cruza. Y es una zona muy cebada. Muy buenos para ti. Boga y carpa están saliendo en ese lugar, pero desde el lado de enfrente, si tenés la posibilidad de hacer un buen lance, podés llegar casi hasta, no te digo hasta el muelle, pero hasta la zona donde ellos ceban. Sí, ahí se recomienda hacer una pesca nocturna por la cantidad de lanches que tenés de día. Aparte tenés la náutica al lado, que salen de al lado. Nosotros cada vez que hemos ido al reloj, sí, lances largos, tienen mucho enganche. Eso sí, en el lugar de piedras ahí, salen mucha boga y mucha carpa. Sí, y hay que tirar con la plomada palito, que es la anti-enganche. Así que bueno, esa zona, en zona norte del reloj, si vos querés ir a pescar ahí, está muy bueno. Después también, donde tenemos informe que se está pescando bien es en el puerto de Escobar. Entrando a Escobar, al puerto donde está el río Paraná, se está pescando muy bien, tirando antes de la boya, hay una boya que indica el calado para los bagres, para los barcos, perdón, tirando unos 20, 30 metros antes de la caída del canal, hay buena profundidad, no corre tanto y se está pescando bien. Todo lo que es variada de piel y se está pescando también algunas bogas, aunque no son de buen tamaño, porque ahí no hay cebadero natural, o sea, es el pescado que está de tránsito, pero sí todo lo que es los bagrecitos, los apretadores, son bagres chicos. Sí, entretenida la pesca. Entretenida la pesca. Y algún patí, de tanto en tanto, alguno con una abundante carnada, está saliendo muy bien. Vamos a hacer un cortecito y seguimos. El campeón. ¿Necesitas lavar tu auto y quede como nuevo? Andate al campeón, que hacen lavados artesanales y con los mejores productos. Y lo mejor, mientras que esperás, cuenta con servicio de cafetería. Limpian tapizados, chasis, el auto, como nuevo. Andada Belgrano, 1202 Avellaneda, esquina Vélez Arfiel. Acordate, el campeón. La Cueva del Jabalí Bike Shop. Si buscas atención personalizada, comunicate con la Cueva del Jabalí. Tiene todas las marcas y las mejores opciones para tu pesca. Face, la Cueva del Jabalí Bike Shop. Instagram, la Cueva del Jabalí Bike Shop. Teléfono, 114093-7946. Acordate, los mejores equipos de Bike Spinning y Ultralight. Encontralos en la Cueva del Jabalí. Envíos a todo el país y entrega sin cargo al Gran Buenos Aires. MBG, las mejores carnadas y accesorios para la pesca. También encontrás gaseosas, sándwiches, golosinas. Todo para que tu día de pesca sea fabuloso. ¿En dónde? En la Asociación Argentina de Pesca. Llegando casi al muelle. Y si estás en concurso y te olvidaste algo, tenés riles, posacañas, anzuelos, nylon. Las mejores marcas para los concursos. Acordate, MBG. Seguimos pescando. Bueno, agradecer a la gente que sigue sumándose a la transmisión. Eduardo Rusle. También está Carlos Alberto Espadea. Y Oscar Estallo. Una vez nos buscamos por Facebook. De Entre Ríos. Y mi mamá es de Entre Ríos. Yo no sé si seremos al final parientes o no. Al final nunca terminamos. Pero bueno, sí. Es un estallo, así que saludo grande desde acá de Buenos Aires. Haciendo la pesca. A ver que nos escriba Oscarcito Estallo de allá. Porque está por la zona de... Creo que estaba por allá por la zona de Diamante. Bueno, a ver. Lindo pesquero. Sí, a ver que nos diga cómo anda la pesca allá por su zona. Bueno, vamos a seguir pescando. Vamos un poquito más para el norte. Acá Marcelo Valdés. Amigo, un auspiciante nuestro también. Nos va a decir cómo llegar al camping del Negro Flores. Que es un pesquero muy, muy bueno. Sí. Yendo de acá tenés que ir hasta Campana. Tenés que buscar en el GPS Club Náutico Boa Club. Ahí tenés lo que viene a ser la parte de la administración. Se paga 100 pesos por persona, por ocupante de auto. Se deja en el estacionamiento. Se lo llama al Negro Flores. Se cruza. Te viene a buscar. Son cinco minutos, porque es en frente nomás. Y a él le tenés que pagar 400 pesos para pasar el día allá en la isla. Lugar cebado. Cada dos días tira dos bolsas de maíz. Tenés 15, 20 metros de profundidad. Porque la boya de marcación la tenés a 15 metros. Los barcos los pasás así en frente. ¿Mucha correntada, Marcelo? Sí. Hay días que tenés mucha correntada, tenés bajante y subida en el mismo día. Te puede bajar 3, 4 metros y a la noche te puede inundar la isla. Para que te des una idea. 30 centímetros. Pero muy buena pesca de lo que viene a ser boga, carpa y te sale algún que otro cachorro. La semana anterior salieron 12. Esta semana salieron 2 de buen tamaño. Te estoy diciendo unos 8 o 10 kilos. Lindo cachorro, sí. Algún que otro dorado. Lo que sale mucho es también mandúa. Y después lo que tenés mucho es los descarnadores. Allá directamente no te encarnan con lombriz, porque si no te vuelven loco lo que son las marietas, lo que son los armaditos y bagrecitos chicos. Directamente encarnan con maíz podrido. O carnada blanca. O carnada blanca. Bueno, seguimos subiendo, vamos para el lado de Zárate. Hay varios pesqueros, la gente le gusta mucho ir para aquella zona. Todo lo que son los campings, se sigue dando la variada de piel. Siempre algunos bares. Siempre presentes. Sí, como siempre, algunas bogas. Pero no se puede esperar ir a hacer una gran pesca en esa zona. Es para pasar el día, compartir con la familia y que iniciaran los chicos a la pesca con los bagrecitos, lo que son las mojarras. O sea que se puede ir a pescar. Hay gente que tiene embarcaciones, pueden bajar ahí en lo que son los campings, ir a buscar para el lado del brasilero. Ahí sí, se puede sacar algún dorado y algunos están saliendo patí grande encarnando con anguila. Sí, o ranas. Y ranas también. Sí, con ranas. Y después los desbordes, mucha tararilla. Esa zona mucha de desborde. Lo mismo que en San Pedro. San Pedro está rindiendo muy bien embarcado. El tema de la tararilla es un auge. Se está pescando muy bien. Bueno, y todo lo que es la Argentina, Mazoruca e Ibicui, sigue rindiendo. Sobre el río, variada, está a full. O sea que son lindos lugares para ir. Y busquen los desbordes, que hay mucha tararilla donde desborda el río y hay junco. Hay muchísima cantidad de tararilla muy cerca de la costa. Tirando con carnada blanca y no dejándola quieta. Haciéndola... Como la moya placa. No, ¿sabes cómo se está pescando ahí sobre el beril del Paraná? En las partes donde vos ves junco, hay mucha tararilla ahí abajo. Entonces se tira un filé de sábalo encarnado con una sola pasada de anzuelo. Con la muerte para arriba del anzuelo. Se hace un lance de 30 metros y se viene arrastrando el filé por el fondo. Haciendo pequeños movimientos, no rápido, sino que pequeños movimientos con la punta de la caña. Y juntando, y ahí es donde ataca la tararilla. Se está pescando muy bien y hay que poner abundante, carnada. Grande. Y ahí se está pescando muy bien. Y haciendo esa práctica, como es por el fondo. Y está ahí, en la parte del fondo, está apoyada la tararilla. No está atacando arriba, está en el fondo. También a veces podés agarrar el pique de algún bagre grande o de algún patí grande también, haciendo esa modalidad. Está muy buena la parte esa, en todo lo que es la costa. Desde Ibicui hasta la Argentina. Tenés unos 90 kilómetros de tierra al costado del río. Que hay distintas alternativas a donde poder pescar. Es una zona muy recomendable. Sí. Vamos a ir a la ruta 2, kilómetro 160, 162. Ahí tenés un par de pesqueros. Uno es Don Eduardo, el Puente Guerrero. Se está dando muy buenas carpas. Y lindas tararillas medianas. El río está abajo. Después tenés el campo de lo que viene a ser Cacharrupe, kilómetro 162, viniendo hacia Buenos Aires, porque tenés que retomar, da la vuelta. Ahí está saliendo el lindo patí también así, también con, ¿cómo se llama? Con ranas. Patí de 3, 4 kilos. Son grandes. Lindos. Sí, sí, carpas, carpas mediana a grande, variada de piel, lo que viene a ser el bagre laguñero, lo que es el moncholo blanco. Y si tenés, buscá lo que son los bagrecitos de mar. Está lleno, tanto ahí como Canal 15. Llevar anchoa, ¿eh? Llevar anchoa y camarón. Llevar anchoa y camarón. Alguna roncadora chiquita también hay, alguna corvinita. Sí, alguna que quedó del desove. Sí, sí, sí. La verdad que es lindo. Te podés comunicar con nosotros, 4642-5533, 4642-5315 y www.am690.com.ar Radio que nos está dando la K24 la bienvenida. Primer programa del Pique hoy acá en nuestra emisora nueva, nuestra nueva casa. Estamos muy cómodos. Gracias, Seba, por la operación. Tírame dos tanditas cortitas y volvemos enseguida. Gran pesquero del Paraná del Negro Flores. ¿Querés ir a pescar acá nomás, cerquita de Capital Federal? Un lugar con muelle propio, baño, parrilla, mesas y una extensa costa para que realices la mejor de las pescas. Sale del Club Boglú, en Campana, hacia el pesquero con lanchas habilitadas. Y cuenta con 25 años de experiencia. Llámalo al 03489-1552-5006. Los días y horarios de lunes a lunes, de 8 a 18 y en horario nocturno de 5 a 9 horas. Acordate, el gran pesquero del Paraná del Negro Flores. ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA de Adián Morelio. Autos y embarcaciones, lo mejor en el medio. Dirección, Juan Bautista Alberdi, 1288, Capital Federal. Teléfono, 4432-3500. Mail, amorelio.rma.com.ar. Sitio web www.rma.com.ar. RMA Seguros y de Morelio. Muy bien, seguimos pescando acá por K24, 4642-5533, 4642-5315. Si nos quieren dejar algún llamadito, algún datito, alguna sugerencia, no se olviden que a partir del próximo programa vamos a estar los martes de 18 a 19 en principio, ahora por el mes de febrero. Vamos a empezar con los regalos, pescas embarcadas, plomadas, líneas de Valdés, líneas de Nahuel, bollas de Gastón. Así que estén atentos y para la semana que viene comunicarse, vayan agendando los teléfonos para poder participar de los sorteos. ¿Seguimos por la parte del centro de la zona oeste de Buenos Aires a ver cómo está la pesca? Sí, vamos para la zona de lo que viene a ser Bragado. Ahí se está dando una muy buena pesca, lo que viene a ser unos 100, 150 metros de lo que es la compuerta, de la laguna y el canal. Se están dando carpas chicas a mediana, lo que viene a ser la variedad de piel también, lo que viene a ser alguna talarira. Ahí los moncholos grandes los sacan con rana. Esa es una carnada que está rindiendo para todo esa. Sí, yo tengo un amigo que es nuestro oficiante, Gastón, Gastón Boya, él va entre semana, de paso busca carnada allá, y está pescando unos moncholos de 3, 4 kilos con rana. Después lo que viene a ser Mechita, Mechita también viene rindiendo muy bien, están bajos los canales, se está dando también mucha carpa, y lo que viene a ser la variedad de piel. Bueno, ¿algo más? En esa zona, nos vamos ahora a lo que viene a ser Roque Pérez. Roque Pérez está dando muy linda pesca de carpas, carpas chicas a mediana, mucha cantidad de bagre, lagunero, taralliras, en lo que viene a ser el pueblo del Carril, lo que viene a ser sobre la ruta, en el kilómetro 156, de la 205, lo que viene a ser la laguna Indio Muerto, que ahí vos tenés 3 espejos, para ir y practicar un rato con los artificiales, se está dando lindas taralliras chicas a mediana. Muy bien, ¿algo más tenemos? Sí, seguimos por lo que viene a ser Ruta 3, kilómetro 147, lo que viene a ser la entrada al pueblo de Gorch, tenés 8 kilómetros hasta las vías, una vez que lo pasás, haces 300 metros a tu izquierda y haces 500 metros a tu derecha, vas a encontrar un camino vicinal que lo agarrás a tu derecha, unos 5 kilómetros y llegás al río Salado, al puente de hierro que viene a ser el tren, ahí se está dando, si vos vas por debajo de lo que es el puente, lo pasás caminando unos 100 metros más o menos, tenés una pequeña, ¿cómo se llama? Barranca. Barranca, sí. Ahí se está dando muy buena pesca de carpas, bagres, porteños, alguna que otra tarallira. Muy bien. ¿Terminamos con esa zona? Sí. Bueno, ahora no te pierdas, ahora que vamos con el mar, vamos a ver, llegamos a la primera media hora del programa, tiramos tres cortitas y enseguida venimos con la pesca de la costa. De Doctor, pescas embarcado en el Delta Río de la Plata, Playa Hondo, Isla Martín García. ¿Buscas salir con amigos? El guía de pesca Julio te brinda el mejor servicio con una en vacación Bader que cuenta con cerramiento y baño y la posibilidad de cocinar a bordo. ¿Y si te olvidás el equipo? Julio te lo presta. El servicio incluye desayuno y carnada. Comunicate al 15-5751-5776 y 4-502-8612, fanpage guía de pesca de Doctor o directamente al Face de Julio Alberto Alquesar. Un piquilla, así tus cuchillos personalizados, artesanales, desbastes, forjados, templados por fragua y revenido. Llámalo a Luis Carabajal al 11-6134-0249. Face, cuchillos, un piquilla. Los mejores cuchillos para cada uno de nosotros. Arrama Pesca, venta de artículos de pesca personalizados, riles, caña, todo para todas las modalidades. Tanza, sanzuelos, venta por mayor y menor. Gran variedad de señuelos, líderes de acero y líneas armadas. Face, Arrama Pesca. Teléfono 11-5107-8022. Arrama Pesca. Muy bien, parece que me conocía toda la vida. Sebastián me pasa la música y me gusta. Bueno, ahí está Martincito, grande Martín, que nos está saludando. A Mabel Almada, María Sofía Galván. Así que, gracias por todos. A Piqui Pesca, gracias por la onda, por los saludos y por estar prendidos ahí. Bueno, vamos a empezar a pescar por la costa. ¿A dónde vamos? Vamos por San Clemente primero. San Clemente del Tuyú. La pesca está para el lado de, digamos, de lo que es mar abierto, que es, tenés 15 kilómetros, que podés ir en 4x4, entre lo que es San Clemente del Tuyú y las Toninas. La pesca de costa está floja. Estuvo el mar muy revuelto y hay una ola muy alta. Cuesta mucho, a tiro de caña, cruzar la rompiente y se están dando unas marejadas muy, muy extraordinarias, en altas y bajas. No queda la hora del tiempo muerto, o sea que, o corre para un lado o corre para el otro, te enrolla toda la línea. Está muy difícil la pesca de costa en esa zona, así que está media complicada. Bueno, después pasamos por la Astonina, que es la Astonina. Mucho no hay en la Astonina. Llegamos a Santa Teresita, con viento sur, pejerrey desde arriba del muelle, tanto con caña o medio mundo, agua clara, poco viento, muy bien el pejerrey. Después está pescando alguna roncadora, brótola, la brótola está buena. Sí, el mar está crecido en las últimas tres horas de la creciente y pescando con almeja. Han sacado muy buena cantidad de brótolas y después, bueno, todo lo que es con anchoa y camarón, hay mucha cantidad de bagre. Hay bagres de buen porte. El bagre está por todos lados. Sí, y no arrima la corvina todavía, solamente roncadoras. Bueno, después tenemos el muelle de mar del Tuyú, misma situación, tengamos en cuenta que es un muelle más corto, es donde más tenemos que tener en cuenta las crecientes, ir a pescar siempre es donde inicia a crecer, hasta una hora después donde empieza a bajar, ahí tenemos también la misma pesca que en Santa Teresita, nada más que se arrima más el pejerrey. Hay mejores portes de pejerrey, no tener siempre en cuenta que se puede pescar muy bien con almeja, cortando la lengüita de la almeja bien en tiritas, en juliana, y haciéndole solamente una pasada y con anzuelo chico. Es de la mejor forma que está rindiendo, o si no con medio camarón pelado y puesto en la punta del filo de la muerte del anzuelo. Muy bien, en lo que es kayak, en esa zona, remando unos 500, 600 metros, está muy floja la pesca, la pesca está muy adentro, nuestro amigo corresponsal de Santa Teresita, Cristian Maus, está pescando en 8.000, entre 7.200 y 8.000 metros, la corvina grande no arrima, y la pesca está muy lejos, no arrima la carnada de la costa, está muy lejos. O sea que pescan kayak en esta zona, estamos medios complicados con el tema de que se pueda pescar alguna que otra corvina, alguna que otra brótola, y bueno, las rayas te vuelven loco, los bagres chiquitos te vuelven loco, mucha cantidad de bagres chicos por todos lados, así que bueno, hoy nos molestan, quizás el día de mañana tengamos la posibilidad de que ellos crezcan, y nosotros, porque te brindan muy buena pelea. Acá Martín Razaboni nos saluda, que lo está escuchando desde Brasil, así que nos están siguiendo desde Brasil. Buenísimo, saludos. Gracias Martín, la gente se va a vacaciones y se prende a la transmisión del pique. Bueno, habíamos terminado con Mar del Tuyú, bueno, seguimos con el próximo pesquero que es Mar de Ajó, la verdad que no tenemos la posibilidad, se había caído ese muelle, no tengo la posibilidad de brindarle la información si lo repararon y está abierto nuevamente, así que vamos a pasar por Alto Mar de Ajó, pero entre Mar de Ajó y Pinamar, sí tenemos el faro de Punta Médano, donde hay un playón donde se pueden dejar los vehículos e ir caminando, tengan en cuenta que la arena está muy pesada y muy suelta, hay que hacer unos 400, 500 metros hasta el agua, es un muy buen pesquero, ahí se puede pescar en bajante o en creciente, dado que antiguamente iban a ser el puerto de aguas profundas, o sea que a tiro de caña estamos en 7, 8 metros de profundidad y teniendo buenas condiciones climáticas, se pescan muy buenas corvinas, brótolas, ahí hay gatuzo en esa zona, arriba mucho a comer, también tenemos peje rey a tiro de caña cuando está la planchada y en bajante, tirando con un rulero cebador, boya elevadora y una línea de 3 anzuelos, siempre tengan en cuenta cuando van a pescar peje rey en esa zona, anzuelo chico, un 3, porque el peje rey, si bien es de buen porte, tiene boca chica. Después seguimos para el lado de Villa Gesell, tenemos el muelle de Villa Gesell, buena variada de escama, mucha piel con el tema de rayas, congrios y bagres de mar, acá ya no son tan chicos, pero tampoco son bagres que descollan, sino que son bagres medianos, pero en mucha cantidad, y entremezclada alguna que otra corvina y algunas roncadoras también, sobre todo en creciente y de noche, se puede pescar bien en el muelle de Villa Gesell. Vamos a hacer una tandita y seguimos de Gesell, nos vamos para el lado de Mar del Plata y Miramar. ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA de Adián Morelio. Autos y embarcaciones, lo mejor en el medio. Dirección Juan Bautista Alberdi, 1288, Capital Federal. Teléfono 4432-3500. Mail a morelio.rma.com.ar. Sitio web www.rma.com.ar. RMA Seguros de Adián Morelio. Bollas artesanales de madera Gastón, Paternoster, Bigoteras, Punteras, Bollas Mandale. Venta mayorista, mínima 200 bollas. Teléfonos 115615-1323, 114185-0623. Face, bollas artesanales de madera Gastón. Líneas artesanales Marcelo Valdés. Líneas para laguna, río, mar, bike clip, entorchadas. Líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos. Todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica. Teléfono 115891-7585. Líneas artesanales Marcelo Valdés. Almacén de la Milanesa. Resto con las mejores milanesas de todo Avellaneda. Si querés pasar un buen momento en familia y comer rico, no lo dudes. Anda a Almacén de las Milanesas. Y si no comes carne, no hay problema. Tenés menú vegetarianos y veganos. El horario de atención es de 7 de la mañana a 0 horas. Podés pedir delivery al 4-201-8191. O ir directamente a Italia 228 Avellaneda. ¿Y te gusta la cerveza? Tienen cerveza artesanal. Así que no lo dudes. Anda al Almacén de la Milanesa. Bueno, hoy cumpleaños una persona muy especial. La princesita más chiquita de todas las princesas que hay en este equipo. La hija de Martín, Almita. Feliz cumpleaños. Que tengas un feliz cumpleaños. Que mami y papi te hagan muchos regalos y te mimen como siempre. También, bueno, a nuestra princesita mayor. La hija de Analia, que hoy estuvo con fiebre. Un beso y que se recupere pronto. Y a nuestros oyentes que nos están escuchando nuestra nueva señal. En AM690. Así que, para que se puedan comunicar nosotros. 46-42-55-33. 46-42-53-15. Para mensajes. Bueno, ¿te quedó algo en el tintero? Sí. Vamos para la zona de lo que viene a ser Puente Romero. Y lo que es el arroyo de las flores. Puente Romero todavía están las máquinas trabajando haciendo el puente nuevo. Pero se da buena pesca de noche. Hay carpas medianas a grande. Lo que viene a ser variedades de piel. Muchos moncholitos. Y si vos vas hasta la unión, bordeando la laguna. Llegás a lo que es la unión del arroyo de las flores. Con la laguna, las flores grandes. ¿Sí? Bueno, ahí están sacando lisas. Algunas lisas están saliendo. Lugar cercano. No tenés que ir allá a Canal 9. Que ahora está furor con la lisa. Pero mucha gente pescando en ese lugar. Buena cantidad de tararira ahí en esa zona también. Sí. Tenés que buscarlo más por el arroyo. En la unión. Tenés que bajar e ir tirando. Con artificiales se da. Se da lindo. El río Salado hace tiempo que viene bajo, Marcelo. Muy bajo está. Prácticamente. Estuve viendo videos de lo que viene a ser la zona del carril. En algunos lugares se está cortando ya. Bueno. Lamentablemente, si no llueve. Prontamente. Esta semana tendríamos que tener lluvia. Y bastante lluvia. Bastante lluvia. Para por lo menos lo que viene a ser acá la zona del monte. Ahí está Alejandro Abrán. El dueño de lo que viene a ser el recreo del Palomar. Tiene su muelle propio. Ahí se dan lindas tarariras. Eso ya es para el lado del arroyo del Totoral. Vos buscándolo ahí se da solamente con carnada. Artificiales casi nunca agarra. Carpas medianas. Pero es por el color del agua eso. Sí. Carpas medianas. Bagres laguneros. Mucho, como se llama, descarnador. Dientudos. Para hacer dulce de leche. Sí. Para que vayan los chicos desde el muelle y practicar. Está buenísimo. Para que le agarren la mano al flote. Sí, sí, sí. Después van a salir grandes pejerrecieros. La mayoría que empezamos en ese muelle y en esa laguna salimos buenos. Bueno. Me incluyo porque yo desde los ocho años todos los domingos he ido a esa laguna. Bueno, a mí me tenían engañado. Mi viejo tenía un cliente, Aldo Tessitore, y eran en esa época. Imagínate, tengo 43 años. Hace 38 años atrás iban a pescar a lobos. Bueno. Y bueno, aquí lavan bote. En el medio de la laguna se están dando pejerrey. Bueno. De mañana. En la laguna de lobos, ellos pescaban pejerrey y a mí me tenían sentado al lado del bote con una caña y un puntero con un anzuelo. Claro, yo sacaba dientudo y yo me daba cuenta que eran distintos los pejerreyes. Y me decían que eran pejerreyes alemanes los que yo sacaba. Claro. Pero no sabe cómo clavaba uno atrás del otro. Eso me hizo entrenar la vista. Mira, yo he ido dos semanas de vacación en carpa. ¿Cómo será la pesca, no? Tengo una tía, la hermana de mi papá, que tiene tres chicos. O sea, tengo tres primos, cuatro primos varones. Y fuimos con mi hermana, seis chicos. Te estoy hablando, teníamos 15, 16, 17 años. Dos semanas sueltos en la laguna. Para el lado de lo que viene a ser la unión con el arroyo, las garzas, es toda una zona de pajonales hasta que llegas a las vías. Sí, ahí es impresionante la cantidad de taralilas que salen. Ahora todavía inclusive salen taralilas medianas, chicas. Pero para ellas pasar el día está muy bueno. No hay gran pesca en este momento. Recordá que venimos de un par de años donde supuestamente abrieron un canal, las compuertas la abrieron. Después han tirado algún líquido en el arroyo de las garzas, mataron los peces. Entonces, venimos de un par de veranos. Nos falta agua, ¿no? Sí, está faltando agua. Está faltando agua. Bueno, saludamos. La laguna de monte también. También le falta agua. Maximiliano Castellano, gracias por los saludos. Bueno, habíamos llegado hasta Villa Gesell. Después de Villa Gesell, si vos estás en Pinamar, Villa Gesell, Cariró, Valeria del Mar, Ostende, tenés la oportunidad de ir a pescar a Laguna de los Orcones o a la Salada Grande de Madriaga. Predomina la taralilas en este momento. Con artificiales embarcados y buscándolos en los claros de los juncos. Después tenés, si vos estás en la parte de Gesell, podés ir hasta la albúfela de Mar Chiquita, donde se están pescando muy buenas lisas. Y lenguados. Lenguados. Y también se están pescando lisa, lenguado y pejerrey. En la parte. Y unas corvinas negras muy lindas. Estuvieron saliendo hasta Selma. Sí, estuvieron saliendo. En la zona de Selma, donde está el puente, hasta ahí entra la corvina. En la parte de la zona de la albúfera, es muy difícil navegarla. O sea, desde que aparecieron los calles, la gente la puede navegar mejor. Con motor es muy difícil navegarla. Hay muy poca agua en la laguna que tiene en el orden del metro de profundidad. Entonces es muy difícil buscar, pero es extremadamente clara el agua. Y bueno, predomina todo lo que es el pejerrey, el lenguado y la lisa en este momento. Al que le gusta hacer una pesca más deportiva. Más de flote, con bollita. Exactamente. Y que se aguante estos calores, ¿no? Después tenemos todo lo que es la parte de Mar Chiquita. En la parte de la desembocadura hay una escollera de piedra, donde te queda el mar de costado. Buena cantidad de corvinas. Pejerreyes, brótolas, una linda variada que es una linda zona. Y si te pones a pescar del lado del arroyo, nada más, ahí hay solamente pejerrey, pescando de flote. Y más o menos unos 15 metros de la costa. No son de muy buen porte, pero hay mucha cantidad. Después venimos a toda la zona de lo que es Mar Chiquita. Bueno, Mar Chiquita ahora el día 16 de febrero. Van a hacer un concurso muy grande de kayak. Y donde van a declarar a Mar Chiquita la capital del kayak. O sea que se va a hacer una fiesta muy muy buena. Donde van a estar auspiciando las principales firmas de fabricantes de kayak. Y donde va a ser un éxito. Donde esperan aproximadamente unos 400, entre 450 y 500 pescadores que van a ir a practicar la pesca. La van a hacer en la zona del morro. Donde está la primera escollera, escollera 1. Así que es una linda zona. Ahí siempre entrando en mercado pescas. La gente que se dedica a pescar con lancha, que lleva a pescar. Están haciendo 2000 metros, 2500 metros. Ya hay muy buena pesca. Muy buena cantidad de corvinas. Alguna que otra pescadilla. Poca brótola. Y después, bueno, entremezclado algunos bagres. Pero predomina en la corvina y de muy buen porte. En esa zona. De costa, de noche, en lo que es Punta Corvina. Que es la última escollera que hay. Donde es la que más entra al mar. Esa, tirando, haciendo lances en dirección a la parte noreste. De lo que vendría a ser la punta de esa escollera tan grande, Punta Corvina. Se está pescando de noche. Buenas corvinas. Y alguna otra pescadilla. Algún gatuzo y alguna brótola. Y de muy buen porte. Perdón. Voy a saludar a mi mamá. Hola mamá, ¿cómo te va? Mirá mi vieja como ya está prendida y la saludamos. Bueno. Marcelo Romero manda saludos. Y suerte. Un gran amigo Marcelo Romero. Un gran amigo Marcelo Romero de hace muchísimos años. Bueno, después voy a ver cómo puedo hacer para ubicarte, para saludarte. Esto es lo que da la radio. Esto es lo que da estas emociones. Gente que uno hace mucho tiempo que no ve. Y bueno. Vamos saludando nuevamente. Así que bueno, Santa Clara del Mar está en espectacularidad. Después tenemos de Santa Clara del Mar, yendo para Mar del Plata, tenemos Camet. Todo lo que es la parte de las barrancas de Camet. Que la gente tira desde arriba. Sí, tiene un sistema con una caña y una rondana, que lo suben por ahí. Yo lo he visto un par de veces. Sí, le enganchan de costado la línea y lo suben. Es un palo con una rondana de ferretería. Sí, para poder subir. Imaginate que tienen 16 metros, 15 metros. Más el peso del pescado. Sí, en alguna parte de esos acantilados se puede bajar hasta una cierta parte. En algunos. En otros no. En los que le pega el agua de frente, tanto en creciente como en bajante, no. Pero después en el resto sí. Se puede bajar, te podés arrimar un poco. Sí, yo siempre he visto que hay un pescado. O sea, yo siempre he ido hasta Punta Iglesia o Santa Clara del Mar en el morro. Me gustaban esos dos lugares. En el medio no me gusta. O las barrancas. Claro. Pero desde la barranca de arriba. Se pesca muy bien. Sí, porque a tiro de caña vos pasás cómodo la primer rompiente. O sea, a donde se empieza a armar la obra. Entonces vos estás pescando donde no hay rompiente. Sí, sí, sí. Y la verdad que yo he visto levantar muy buenas corvinas. Por eso yo he visto con ese sistema. Y con langostino. Sí, sí. Bueno, después tenemos todo lo que es Mar de Plata, la pesca de altura, que te querés embarcar en, te querés embarcar, no sé. Mariana de la Rúa. Mariana de la Rúa, Sandocán, El Barco. Los limones están ahora a full. A full. Tenés que aprovechar. Si nunca hiciste esa pesca y querés hacer la pesca esa, la verdad lo podés hacer. Julio, de Lomas del Mirador. Hacía falta un programa de pesca en la radio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Así que bueno, perfecto. Y seguimos con la parte de Mar del Plata. La parte de atrás de Mar del Plata, lo que es la restinga, pesca en kayak. Pegado a la restinga, se puede pescar contra la pared de 14 metros de profundidad. Se pesca desde besugo, corvinas, hay de todo lo que busques, hay en la restinga. Lo pude hacer una sola vez, eso. Y la verdad que me encantó. Y quiero ver si en algún momento retomo y puedo ir a pescar a la parte de la restinga. Después, para el lado de Miramar, tenemos Chapalmalal, que los chicos de la tribu de pesca nos envían imágenes y los datos que entraron a pescar en Chapalmalal eran 16 kayak pescando en Chapalmalal. Hicieron una pesca excelente ahí en Chapa. La verdad que bárbaro. Bueno, hay un sitio. Hoy salimos a pescar. Nos manda saludo. Gracias por la onda y por estar ahí prendidos a nuestra transmisión. Y también, después de Chapalmalal, tenemos ya lo que es Miramar. Miramar, todo lo que es el centro de Miramar, hay distintas escolleras que están numeradas. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, en la número tres se pesca excelente pejerrey. Cebando entre las piedras, no al agua directo. Entre las piedras, tirar la ceba entre las piedras para que cuando el agua, la ola entra a la piedra y sale de la piedra, va cebando de a poco. Y tenés el pejerrey ahí, lo podés pescar. Lindo pesquero ahí en el medio. Yo estuve en un picadito nocturno de un día sábado. Ahí se hacen generalmente los sábados. Gente de la zona de Miramar y viene de Mar del Plata. Todo día hacen una pequeña vaca. Vos vas poniendo por pescador y se junta todo y gana el que saca la mayor pieza. Bueno, a ustedes que son concurseros les gusta Miramar, también aparte de todas las escolleras, tiene el muelle. Se está pescando muy bien desde el muelle, haciéndola nocturna y con creciente siempre en alta, se pesca muy muy bien. Después tenés todo lo que es la parte de Miramar para el lado, también tiene acantilados como en Mar del Plata. Se pesca muy bien en el tercer acantilado donde está el vivero. Y después, por último, de la extensa nota que dimos de lo que es la costa, tenemos lo que es Mar del Sur. Mar del Sur está a 15 kilómetros de Miramar, al sur. Y ahí tenemos un pesquero que se llama Punta Piedra, recontra recomendable, muy bueno en Mar del Sur. Y después tenés antes, yendo desde Miramar hacia Mar del Sur, 5 kilómetros antes de llegar a Mar del Sur. A la izquierda tenés la entrada al pesquero El Remanso, donde pescamos acá con Martín, con Martín Guillermo Razaboni. Bueno, que ahora nos está escuchando desde Brasil. Bueno, ahí entramos a pescar en El Remanso, lo llevé a pescar ahí, hicimos una pesca, pero fantástica. Y bueno, así damos por terminado el informe de lo que es Mar. Sí, recordemos que este fin de semana tenemos las 24 horas de la Corvina Negra. Sí. Dos amigos míos que pertenecen al grupo nuestro, van a estar concursando, lo mismo que Claudio Cuesta. Vinieron a hacer los plomos, como es con Destraves este domingo en casa, hicieron unos 80. El año pasado perdieron 40, así que no estaba tan... Está bien, hicieron el doble como para cerrarle. Ya hay 3.085 inscripciones adelantadas, o sea, se calculará más de 5.000 personas. Mi amigo Pablito Flores, que estuvo haciendo los plomos, el año pasado hasta la 1.30 de la noche venía con una camioneta. Y terminó en el puesto 21. O sea que va con todas las expectativas y va con revancha. 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 ¿Te querés comunicar, como lo hizo Marcelo Romero y Julio de Lomas del Mirador? Comunicate al 4642 5533 4642 5315. Vamos a la última pausita cortita y enseguida volvemos para despedirnos. El Turco, artículo de pesca y camping, cañas, líneas, riles, anzuelos, venta por mayor y menor de plomadas. Y si llevas un equipo de caña y ril, tenés el 10% de descuento. ¿Dónde lo encontrás? En la feria ubicada en Frías y Márquez. Pasillo 1 está en 133 y 135 José León Suárez San Martín. Los días viernes, sábados, domingos y feriados, de 10 a 21 horas. Y durante la semana, llamaron a Lucas al 11 5525 8664. Acepta tarjetas de crédito y mercado pago. El Face, artículos de pesca, El Turco. Fiambrería La Estrella. Todo tipo de encurtidos y fiambres. Vida sin alcohol. Promociones semanales para quitarles los mejores sándwiches y disfrutarlos con amigos o en familia. Podés encontrarlos en Florencio Varelli Mitre, Alcina y Mitre, Beruti 21 Avellaneda, entre muchas de sus sucursales. Acordate por fiambres en Fiambrería La Estrella. Los monstruos de río, de Jonathan Delgado. Pesca y camping, cañas, riles, nylon, todas las marcas y los mejores productos para el pescador deportivo. Dirección, Recuero, 1801, Avenida de Perón, al 1800. Teléfono, 4631-9146, Parque Chacabuco. Cinco minutitos finales, nos quedan de programa. Bueno, y nos vamos a tomar este tiempo para agradecimientos. Así que bueno, gracias por el espacio, gracias por confiar en nuestro producto, gracias a ustedes por escucharnos, gracias a mi equipo de trabajo, a Analia Villar, a Marcelo Valdés, a Rani Charri, a Martín Lúpez, a María Rosa Ortega. Todos los que hacemos el esfuerzo grande para hacer este programa, para poder llevarlo adelante, para comunicarle a ustedes dónde se puede ir a pescar y sobre todo dónde se puede ir a disfrutar y a pasarla bien. La verdad que a todos ellos, gracias, gracias a la gente de la radio, de K24, que nos vuelve a abrir la puerta como antiguamente lo hizo el señor Carlos, que bueno, que amablemente nos sigue dando un espacio para poder seguir transmitiéndole la pesca a ustedes. Así que ya estamos realizados. Así que bueno, ahora vamos a meterle acá este nuevo proyecto, esta nueva emisora, con todo, gracias a la gente que se va comunicando al 4642 5533, 4642 5315. No se olviden que a partir de la próxima emisión vamos a venir con muchos regalos. ¿Qué les vamos a traer, Marcelo? Líneas entorchadas, son lo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo unas líneas de bajo fondo, con coreana, con cuatro en suelo, que está rindiendo muy bien en campana. Así que voy a estar trayendo eso para regalarle a la gente. De nuestros auspiciantes, de líneas Gastón. Bueno, los voy a tener que llamar, a ver qué tiene. Boyas, algunas boyas, también algunas plomadas de Nahuel. Y bueno, también lo que vamos a ir, vamos a sortear una pesca embarcada para Christian Maurs en Santa Teresita. Para quien quiera ir para aquella zona y embarcarse, regalo de acá del programa del Pique. O sea, eso para la próxima emisión. Vamos a estar todos los días martes, de 18 a 19, en principio, lo que va el mes de febrero. Y después, a partir de marzo, cuando se reacomode los horarios de la radio. Vamos a hablar con Carlos, a ver cómo nos podemos acomodar para poder estar más horas al aire, para poder darles y brindarles lo mejor que tenemos para todos ustedes. Así que no se olviden de poder suscribirse. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde pasamos nuestras pescas que hacemos todas filmadas. Que es Ciclid Pesca, así como con S, Ciclid Pesca. Ustedes se suscriben, ponen la campanita y ahí van a ver todas las pescas que hacemos. He embarcado en Santa Teresita, tenemos todo lo que es, lo que fuimos a hacer en Bahía San Blas. Las pescas de Tararira, bueno, todo lo que tenemos lo pueden ver ahí, en ese canal. Sí, y también al grupo Terapia de Pesca de Facebook. Siempre estamos dando todo lo que es el informe así de la semana. El que pregunta se le contesta, le ponemos los mapitas, cómo llegar, alguna técnica. Siempre tenemos algunos tutoriales. Así que serán bienvenidos a todo aquel que quiera compartir la pesca en el grupo Terapia de Pesca. Sí, pueden hacerse miembro, buscarlo por Facebook, Terapia de Pesca. Hay dos Terapias de Pesca. Sí, tengo el compra-venta. Hay uno de compra-venta y hay otro de informe de pesca. Bueno, se pueden suscribir a los dos. Así que bueno, vamos agradeciendo, vamos terminando con el programa de hoy. Agradecer a los directivos de K24, al señor Carlos por habernos abierto las puertas, a Sebastián, que hizo la operación técnica y que nos atendió desde temprano hoy y con la amabilidad que nos armó todo el programa. La verdad que es para destacar. Y en un ratito, ¿eh? Sí, muy buena onda. La verdad que a uno le da gusto cuando lo tratan así. Gracias, en serio. Marcelo, como siempre, un gusto. Gracias por compartir este programa con nosotros. Y bueno. Será hasta el martes que viene. Y a darle para adelante. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, que ya vendrán nuestros compañeros. Así que... Con más pesca por la radio, por la K24. La radio, que a vos te gusta. Revolución, creo en tu fuerza y voy con vos.